Hola, yo soy Esteban Velásquez y de parte de Wilson David queremos saludar a Eliana, la directora de Titanes de la Música Popular y de Titanísima Estéreo. También queremos saludar a toda la gente que sigue esta importante página, a todos los oyentes de Titanísima Estéreo. Darles las gracias por gustar de nuestra música, por el apoyo tan grande de nuestro proyecto. También queremos saludar a todas las madres en su día. Desearles que tengan un bonito fin de semana, que pasen muy bien con su familia, que Dios los bendiga, que Dios les dé mucha salud a pesar de lo que esté pasando. Pero Dios algún día nos sacará de este momento que estamos viviendo y volvemos a nuestra vida normal. Muchas gracias a Eliana, la directora de Titanes de la Música Popular y de Titanísima Estéreo y a ustedes por solicitar nuestras canciones. Dios los bendiga. Chao, chao.